Hola amigos de ARTV, mi nombre es Lian Mendoza y soy la presentadora de este nuevo programa TikTok Rewind, en donde estaremos viendo los mejores TikToks ya sea de famosos nacionales o internacionales o de cualquier persona ¡Tengo miedo! Así que empecemos Antes de comenzar, quiero que me digan quién ustedes creen que es él Hola Cardi Panameña ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? Déjenlo en los comentarios que va a ser el último video que vamos a ver para que se sorprendan Así que ya saben, déjenlo en los comentarios En nuestro primer TikTok vamos a ver cómo todos quisiéramos estar en esta cuarentena O sea, fitness y con pareja Bueno, y estamos nosotros, pero yo pues, ni fitness ni con pareja Odio mi vida Pero bueno, veamos el TikTok Amigos, ¿y ustedes creen que TikTok solo era para bailar? Pues no En TikTok también se dan clases de español Así como lo escucharon Y con nada más y nada menos que Moira Ahí les dejo el video Parece que hoy es el día donde me estoy dando gusto con la gente que escribe por escribir y comenta por comentar Ok, aclaro Yo soy hija de una profesora de español Uno Dos Soy además de coreógrafa y directora de academias Yo soy una persona que escribe Soy escritora ¿Listo? Esta niña me ha puesto y me ha corregido Que haz se escribe con S al referirme al verbo hacer Haz algo Haz lo otro Eso es con Z Porque es del verbo hacer H-A-C-E-L ¿Listo? El haz que tú sugieres es del verbo haber Has leído Has dormido Has sugerido Has criticado Sin saber Y aparte de las parejas y las clases de baile y de español, claro Estamos también los que no tenemos amigos Y tenemos que hacer esto Amiga, te quedó precioso ese arreglo Bello, bello, sí, sí Bueno, escúchame que te tenía algo que contar Que se lo tenés que contar a alguien Bueno Me pasó Ey, ¿por dónde te fuiste? Ah Bueno ¿Puedes venir acá? Ok Ay, Neatro, te voy a contar ¿Aló? Ah Bueno, amiga Este Me estás asustando, Britney En verdad me encantó este video de Neca O sea La creatividad al máximo Porque nadie se te ocurre No se te ocurre hacer un dúo Tú ves estos videos y tú te quedas como que Pero excelente video Aparte de lo cómico Me encanta Y como todos saben En TikTok hay demasiados tren O tendencias Y qué mejor que hacer esta tendencia Con todo el flow panameño Como Ingrid del Casa Juguemos a adivinar el personaje Escúchame, se van a dar cuenta solito Por dónde va la cosa con este TikTok Es más Ahí se los dejo ¿Quién será esa persona O ese man que la pueda buscar? Escríbanlo en los comentarios Pero que estoy segura Que tú Y yo Sabemos Nos vamos a entender muy bien El programa de hoy Les vamos a mostrar el último video Pero tranquilos 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 Que Vamos a subir Muchos otros programas Y videos como este Que espero Que les haya gustado Así que Vamos a dejarle El último video Oh my God ¿Qué es eso? Diciendo Ella se olvidó De donde que ella vino Yo nunca no me olvidé Yo nunca no me olvidé Yo era bailarina Yo trabajaba en supermercados Y no es porque mi padre No es porque mi padre Oh my God ¿Qué es eso? Oh ¿Qué ustedes creen Que pensará Cardi V de este video? A mí me dio Demasiadas gracias Pero bueno Ustedes comenten también Aquí abajo Que les pareció Este Y no solo este Todos los videos Que acabamos de presentar Y si tienen alguna idea De cualquier video O video de ustedes Pueden mandárnoslos Al Instagram De el canal Que estará apareciendo En algún lado De esta pantalla Quizás por aquí Por acá No sé Pero va a aparecer por aquí O en la cajita De la descripción También lo pueden buscar Aquí les dejo Mis redes sociales Por si Quieren Cedirme Spam Pero bueno Espero que les haya Encantado El programa De hoy Así que ya saben Denle like A este video Suscribanse Y si quieren Estar al tanto De cualquier otro video Que subimos En el canal Activen la campanita Espero que la hayan Pasado súper bien Y nos vemos pronto ¡Los ¡Gracias!